...minuto con dieciocho centésimas. Largaron la undésima carrera del programa sobre la distancia de mil metros. Sale a ser la punta la número dos con ventaja sobre la número siete más atrás. Nueve, ocho, uno, cuatro, cinco, seis y cierra la marcha del diez. Ingresan al codo con la número siete en la punta, con medio cuerpo de ventaja sobre el nueve. Por dentro espera el dos, a cuatro cuerpos el ocho, luego el cinco, el once, el uno, el seis, el cuatro. Sigue cerrando la marcha el diez. Van a ingresar a la recta final. Últimos cuatrocientos metros para el disco. Lo hacen en estos momentos con la número dos en ganancia, con dos cuerpos de ventaja sobre la número nueve. Más atrás, carga por los palos, la número uno. Y por fuera, cinco y once. Últimos ciento cincuenta metros. Se corta en clara, ventaja la número dos. La número uno va en busca del segundo lugar. Avanza la número once. Últimos cincuenta metros. Van a cruzar el disco. Lo hacen en este momento. Primera el dos, segunda el uno, tercera el once. Y cruzaron el disco. Dividendos de un décima carrera. A ganador, por la número dos, cuatro pesos con quince. A segundo, tres con treinta. A tercero, tres con cuarenta. La número uno, a segundo, cuatro con cinco. A tercero, dos con cincuenta. Número once, a tercero, tres con cincuenta. Apuesta exacta, dos uno, ochenta y dos pesos con sesenta. Imperfecta, uno, dos, dos, uno. Cuarenta y un pesos con diez. Trifecta, dos, uno, once. Cuatrocientos trece pesos con ochenta y cinco. La doble, catorce dos. Ciento treinta y cinco pesos con cincuenta. El triplo, ocho, catorce dos, trescientos noventa y cuatro pesos. Apuesta cuaterna, once, ocho, catorce dos, setecientos ochenta pesos con cuarenta y cinco. Apuesta cuaterna, once, ocho, catorce dos, setecientos ochenta pesos con cuarenta y cinco.